Jugando en tu guitarra tronadora, uniendo encadenados los acordes, labrando la armonía de las notas, impactas de matices las canciones. Oscuras suenan cuando nacen tristes, dichosas resplandecen luminosas, encuerdas por tus dedos sometidas, labrando las cadencias generosas. Gozo de tu hacer acostumbrado a cantar las palabras más hermosas. Dispénsame estos versos esforzados, ofrecidos a tu arte en estas glosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!